¿Qué señales dan las mujeres para que uno les dé un beso? Híjole, amigos, yo no soy buena dando señales, o no sé. Supongo que lo ves mucho a los ojos y luego así a los labios, pero yo sí soy más como de que, oye, ya, por favor, neta, no sé ligar. ¿Qué? O sea, yo sí le diría, híjole, no, me pones muy nerviosa, ya nos besamos como para que ya fluya esto. O sea, digo, escuché el otro día la teoría del 75%. 75% de que como que te acercas un 75% y dejas que la persona cierre el... Uy, está muy bueno. Sí me gustó. Yo no sé si tengo una estrategia, pero creo que sí hay como... ¿Quién lo dijo? Una ligera metodología que creo que me ha funcionado un par de veces en la vida. Ese es un modus operandi. Venga, sí se puede, sí se puede. Aplica el 75, hijo. Yo soy el tío Castrozo de tus videos. Pues sí, de pronto bajas la mirada a los labios y te ríes, te acercas a ese famoso 75% y sigues, ¿no?